De pueblo en pueblo y de municipio en municipio, el equipo de Margarita Sierra, responsable del proyecto Diálogo Colaborativo en la campaña de Enrique Alfaro Ramírez, irá para extraer de los ciudadanos diagnósticos inmediatos que se suban a la plataforma de gobierno del candidato a gobernador. Identificar los problemas que les aquejan, analizar las soluciones y proponer formas de colaboración entre la gente y el gobierno son las tres fases del diálogo colaborativo que preguntará sobre el estatus de salud, educación, seguridad y justicia, movilidad y problemas de agua o calidad del aire en 12 ciudades promedio donde recae el 80% de la población de Jalisco, la zona metropolitana, municipios pequeños del interior y el distrito número 19 que colinda con Colima y Michoacán. Serán voluntarios quienes harán el levantamiento de papeletas que no implica, según Margarita Sierra, ir a pedir el voto por el voto para Movimiento Ciudadano. Hay una herramienta muy fuerte, una herramienta que está sustentada sociológica y antropólogicamente que es el diálogo colaborativo. El diálogo es un modelo incluyente que contempla la participación de todos los actores, desde los más organizados hasta aquellos que han sido tradicionalmente exprimidos. No en vano se comenzó la campaña en el norte. ¿Por qué? Porque esta es una campaña y un gobierno de inclusión. Porque para Bernardo Fernández, coordinador de campaña y la propia Margarita Sierra, la estructura de gobierno ya no es suficiente para resolver y atender todas las demandas ciudadanas, se encargará el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, en caso de obtener el triunfo como gobernador, para descifrar qué y cómo hacer gobernanza. Esta es la caja de mandato. Ese es un gran símbolo, porque siempre que está en un mitin con mil gentes, trepado en su banquito, pues no puede dialogar uno por uno, ¿verdad? Entonces esta caja a la gente que va al mitin se le reparten estos papelitos. Y estos papelitos la gente le pone, Enrique, sus piensos, sus propuestas, sus enojos, sus problemas, a lo mejor le mintan a la madre también, bueno, no sé. Pero aquí estos papelitos se van a recoger, nos van a traer el equipo de avanzada, nos va a traer en sobres para ver qué dicen los ciudadanos y las ciudadanas de los diferentes lugares que Enrique está recorriendo. El proyecto diálogo colaborativo funciona con recursos de la campaña y al mismo tiempo se consulta a quienes en teoría no estarán pidiendo el voto, si están de acuerdo o no con la refundación de Jalisco, lo que posiblemente necesite la modificación de la Constitución del Estado. Con imágenes de Eduardo Escalona, Jader Ramírez, Señal Informativa.